Hola, ¿qué tal? A todos nuestros seguidores de El Universal Espectáculos, pues nos encontramos en este momento con la actriz Lizanda Dena, quien es parte importante de Fear the Working Death y inicia transmisiones el próximo 11 de septiembre. Lizanda, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar en México? Muy afortunada, muchas gracias, mucho amor. Qué empapachada. Gracias. ¿Qué vamos a ver en la serie? Vamos a ver un gran desafío. Hay unas decisiones que no les van a gustar. Y vamos a ver mucha sorpresa. Excelente. Pues bueno, nosotros estamos a punto de hacer ya una entrevista más tranquila con Lizanda para que nos cuente no solo su experiencia en la serie, sino su experiencia en nuestro país y también los proyectos alternos que tiene, además de la serie como el teatro. Ella nos contaba hace rato que tiene un monólogo y queremos que nos cuente a profundidad todo esto. Así que esperen la entrevista en El Universal. Lizanda, ¿puedes invitar a todo el público a que no se pierda la serie? Herman, Fear the Walking Dead, el 11 de septiembre, las nueve de la noche. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Busca la entrevista.